Estamos cerrando prácticamente el año a Edgardo Ollenar, militante social, coordinador, ex-coordinador del PCNT, secretario en el área de Derechos Humanos, también en el área de Salud Laboral, también fue responsable de conflictos y ahora es responsable de su opinión. Y en esa responsabilidad de una opinión comprometida, pretendía hacer un balance de la patria grande y de la patria chica. De Uruguay y de nuestra América. Edgardo, buen día, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás Alberto? Todo muy bien. Buenos días a quienes se están escuchando. Es difícil hacer un balance en el marco de una ofensiva tan brutal de la derecha en todos los planos, ¿no? En el plano de la usurpación económica, usurpación de derechos, usurpación de vidas, usurpación de la democracia, sustitución por mecanismos aparentemente democráticos que tienen un profundo contenido antidemocrático. Es muy difícil hacer un balance porque están pasando cosas muy graves en América Latina. Algunas nosotros habíamos planteado hace no mucho tiempo, ¿no? El nuevo plan Cóndor. Y efectivamente, no nos equivocamos. No es que tengamos una lente que pueda mirar a lo lejos. No, no. Simplemente en incapacidades adivinatorias. El proceso de desarrollo del neoliberalismo implicaba inevitablemente que en países en los cuales habían habido experiencias de tipo progresista, con conquistas de derechos, con mejoras de las condiciones de vida, de salud, de capacidad y posibilidades de estudiar de la gente y demás, había ya algo acumulado en el cielo a la sociedad que no les iba a permitir actuar como actuaron en la década de 70, cobarde y ramplonamente. Iban a tener que pagar un precio y lo están pagando. Pero están imponiendo y están dando golpes durísimos a los derechos conquistados y están desarrollando una política en América Latina que tiene un doble contenido. El contenido de justamente apropiarse de esos derechos y apropiarse para poder apropiarse de las riquezas generadas por los trabajadores y de las riquezas naturales de nuestros países. Y a su vez, el propósito de tratar de eliminar todo lo que sea organización política capaz de ponerse junto con los trabajadores, junto con los explotados, junto con los hombres y las mujeres que a lo largo de siglos han sido esquilmados. Sobre todo, es muy interesante el análisis en pueblos con una prevalencia importante de la población indígena, cómo se expresa esto. Parece la iglesia católica, es brutal, con la espada, Jesús o muerte. Lo que pasa en Bolivia es tremendo. Pero bueno, ese doble contenido, el de las riquezas naturales y el de tratar de desarrollar una política militar, una política económica, una política cultural, que tirara por tierra a todos, se comió algo. Los pueblos no hacen sus experiencias y se olvidan. La experiencia de la dictadura no la olvidamos ni la olvidaremos. Y creo que en caso de que se intente nuevamente una situación como esta, la respuesta va a ser mucho más contundente de nuestro pueblo. Pero tampoco olvidan los pueblos de América Latina. ¿Y qué es lo que está pasando? Están peleando. Se levantaron, se rebelaron, se rebelaron en Ecuador. Creo que allí hay una serie de cosas para ver todavía de qué es lo que realmente sigue pasando. Pero se rebelaron en Bolivia. Están siendo masacrados, se están violando todos los derechos internacionales por parte de una otra autodesignada presidenta, ¿no? Parece brutal. Es la nueva moda del imperialismo y de la OEA, ¿no? La autodesignación de quien no tiene ninguna referencia dentro del pueblo, porque el pueblo no los votó ni siquiera para algo más que no sea una actividad parlamentaria. No los votó para... Bueno, los golpes de Estado que se están dando son brutales. Y lo que está pasando en Bolivia es tremendo. Y en Chile, ni que hablar, cerca de 300 personas perdieron la vista. Eso significa que expresamente se apunta a la altura de la cabeza. No es casualidad. Hay una causalidad. Ahora, ¿se levantó el pueblo chileno? Bueno, muchos creíamos que estaba entregado, en realidad estaba dormido. Y ahora cuando salieron a pelear dejaron bien claro que no eran 30 pesos, eran 30 años. De soportar una sociedad que Talvinos la puso como ejemplar, ¿no? Y que la tomó también el futuro presidente como ejemplar y demás. Una sociedad que tenía y contiene grados de corrupción insostenibles y a su vez una distribución de la riqueza totalmente ofensiva. Con un producto bruto interno como el que tiene, que es cierto que era uno de los más altos de América junto con el de Uruguay. Los niveles de pobreza y las dificultades de los sectores más vulnerados, de los jubilados, de los estudiantes. Espero que tenga el suficiente criterio quien va a ser ministro de Cultura para no tratar de imitar todo esto. Aunque tengo mis dudas, ¿no? De cómo se maneja el tema de la cultura realmente en Chile, ¿no? Y bueno, y el pueblo se levantó. Ahora, hay una historia. Hay una historia. Eso es lo que no entienden. Hay una historia y hay elementos que a veces tienen distintos niveles de organización en los barrios, en las periferias y demás. Y bueno, ese es un componente absolutamente central para entender lo que está pasando hoy. América resiste. Resiste. Resiste Venezuela. Venezuela intentaron nuevamente realizar una acción armada contra Venezuela y fueron derrotados totalmente con los contras, con la participación de Brasil, de Perú, de Colombia. Lo de Colombia es brutal. Todos los días un muerto, un asesinado o una asesinada líder social es impresionante. O un guerrillero desactivado. Y nosotros cuando vemos todo eso y nos ponemos a analizar qué es lo que está pasando en nuestro país, vemos la brutal complicidad que existe por parte de determinados sectores que no dicen nada. Yo me acuerdo que estaba realizando una actividad en el Prado, ¿no?, por el frente y al lado nuestro estaban, ante las elecciones, ¿no?, una tienda ahí de los blancos también, con su actividad. Y se escucha la voz del futuro ministro del interior diciendo, porque nosotros jamás nos abrazamos en una dictadura. Yo insisto, no solamente se abrazaron, pero en este momento, sobre lo que está pasando, por ejemplo, en Bolivia. ¿No se les movió un pelo al Partido Nacional para sacar una declaración cuando atacan a un entierro de siete asesinados por parte del Ejército, con una población civil desarmada que lo que iba a hacer era enterrarlos en el medio de una gran marcha? ¿No se les movió un pelo para decir nada? ¿No se les movió un pelo a la hora en la cual dar un golpe de Estado reconocido por todo el mundo y condenarlo tácita y explícitamente? Bueno, el que casi otorga y el que otorga es cómplice, y en este caso son cómplices. Esa es la realidad que tenemos hoy en América Latina, una América Latina con un pueblo resistiendo, con un pueblo que no está dispuesto a entregar fácilmente, y en realidad no está dispuesto a entregar todas las conquistas que ha logrado a lo largo de todos estos años. Y bueno, y viniendo acá a la comarca, ¿no? Yo quiero ser bien claro, yo no quiero que le vaya bien al futuro presidente y al equipo de gobierno y al equipo económico. No quiero que le vaya bien, quiero que le vaya mal, porque si le va bien, al que le va a ir mal es al país. Porque las recetas neoliberales que van a aplicar en caso de triunfar, van a atacar los derechos de los trabajadores, la negociación colectiva, lo van a hacer, quieren negociar, si pueden, de a uno, como en Chile, lo mismo que en Chile. Van a atacar las pasividades, van a atacar todas las conquistas, van a atacar la agenda de derecho. Pero ¿por qué? Porque uno piensa que son malos. No, no, no son malos ni buenos. Tienen una concepción ideológica, una visión de la política y una visión de la sociedad, que es antagónica con la visión que tenemos quienes nos definimos como de izquierda. Y es antagónica porque esa visión y ese proyecto de sociedad solamente es posible en la medida que tengas una sociedad sumisa, desorganizada, mal organizada, y que no esté en condiciones de pelear por sus derechos. Entonces, es mentira, es falso. Las buenas maneras en política se tienen que terminar. Ellas lo terminaron hace rato con la mentira brutal que han instalado en la sociedad, sobre todos los temas, incluido de seguridad, ¿no? Pero sobre todos los temas, absolutamente, sobre todos los temas. Hoy se quedan con un banco central, creo que es con más de 1.500 millones de reservas, cuando estaban fundidos. Se quedan con un ANCAP funcionando y comenzando a dar ganancias, con un antel, con la fibra óptica, bueno, con tantas cosas que fueron logros, pero también se quedan con un pueblo que hizo una experiencia de organización. Entonces, desde este humilde lugar, llamo a la reflexión. Porque acá no se va a rendir nadie, ni se va a entregar nadie. Y cualquier intento de ir contra la agenda de derechos va a recibir la respuesta correspondiente. No es que le vayamos a declarar la guerra desde el primer día, ni todas esas tonterías que dicen. Se están tratando de curar en salud. Ahora, vienen por todo. Esto tenemos que tenerlo claro y dentro de 6 meses, dentro de un año, lo vamos a analizar. Vienen por todo. Vienen por nuestra agenda de derechos, vienen por las conquistas sociales, vienen por el salario, vienen por todo, absolutamente por todo. Por las empresas públicas, por la privatización de ANCAP, por la importación del petróleo refinado, de la nafta ya hecha, vienen por todo. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Y bueno, nos quedan 5 años para resistir. Son 5 años de resistencia. Y a eso es a lo que convocamos. Organizarnos para resistir. Organizarnos para resistir y para combatir lo que va a ser una política neoliberal que va a intentar destruir y eliminar todo lo conquistado. Abrazo, Pitu, dice Arturo. Salud. Salud, Arturito. Hasta aquí, gente, la reflexión en voz alta, para quedarse pensando realmente el punto de vista de Edgardo Pitufo Llenar, durante mucho tiempo coordinador del PICNT, también tuvo bajo su responsabilidad la Secretaría de Derechos Humanos de la Central. Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Secretaría 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 de la Secretaría. Gracias.